Esta es la primera vez que mi pavo real hace esto con su cola. Hola chiquilla, ¿qué haces aquí? Hola chiquilla, ya le crece la cola bastante, lo suficiente como para empezar a tratar de aparecer con su hembra y espero ya pronto tener huevecillos. Está haciendo su ritual de apareamiento, la hembra inspecciona la cola ya que es la manera de determinar si el macho es genéticamente apto, el tamaño de la cola y la cantidad de plumas determinará si la hembra lo acepta. La hembra parece poco interesada, pero bueno, no tendrá opción de ser el único macho de su especie aquí y su instinto de preservación terminará por aceptar acepte, esperemos. Ya menciona que el macho le está enseñando a los patos. Volteate macho, creo que viene. De la pena. De la pena. De la pena. Miren qué belleza. De la pena.